Conmigo del dolor, oh Cristo, si por mi causa en el rey tropezó, si en tus pisadas caminar yo quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde, y líbrame de tentación sutil, preserva siempre mi alma en tu rebaño, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Amén.